EL CAUTIVO DE LA MEZQUITA DE CÓRDOVA La mezquita de Córdoba no es solamente una de las grandes joyas de Córdoba o de Andalucía, sino de todo el mundo. Afortunadamente ha aguantado el paso de los años para continuar haciéndonos suspirar y enamorándonos cada día más. Eso sí, es un rincón en el que se esconden un grandísimo número de misterios e historias. Un claro ejemplo lo vemos en el conocido como EL CAUTIVO DE LA MEZQUITA DE CÓRDOVA. Se trata de una de las leyendas que se pierden en el tiempo, una historia de la conocida como Córdoba Califal. Se dice que un joven cristiano se quedó completamente enamorado de una mujer musulmana que iba a comprarle con regularidad flores y frutas. Este después de todo decidió pedirle matrimonio. Ella aceptó y por si fuera poco le prometió que se convertiría al cristianismo. Todo el plan iba sobre ruedas, pero en la misma noche en la que la joven musulmana iba a ser bautizada unos soldados decidieron dar con ella, matarla y además tiraron su cuerpo al río. Poco después también capturaron al joven y decidieron encadenarle nada más y nada menos que a una de las columnas de la mezquita de Córdoba. El enamorado sufrió un larguísimo cautiverio y con tal de no perder la fe decidió hacer de manera paciente con su uña una cruz en esa durísima superficie del mármol en dicha columna. A día de hoy todavía puede apreciarse tras una pequeña reja. Esta cruz se denomina el cabildo, aunque el pueblo le llama Cristo. El bajo relieve que podemos encontrar representa un señor de rodillas en el que apreciamos que está rezando. Este cautivo está vestido de época, bastante posterior a la musulmana. Tiene una camisa ancha de color rojo a juego con el gorro y en el suelo se aprecia también unos grilletes en los tobillos y además mira hacia la columna. Esta cruz grabada mira al oeste y además está protegida con una reja con el fin de evitar que se manipulen. Anteriormente se hacía con bastante frecuencia y a día de hoy se piensa que también, aunque no se debe hacer con tal de preservar esa cruz. Es inevitable que muchos curiosos intenten medir la uña en el surco o surcos ya que algunos son más pronunciados que otros. ¿Qué te ha parecido esta leyenda española? Déjame tu opinión en los comentarios. Te invito a suscribirte al canal para conocer más leyendas de todo el mundo. Hasta la próxima.